Música La vida es un daño parar, ir a decir Dos años pasan y mucho pasará El tiempo es correr en el avión, pasar y alzar Y no la cantan acá Donde te matan y te violan si te gustan Doño, los niños y siempre lo hermanan Los políticos que ríen en tu cara Me roban el pueblo y vos La vida es un daño para el final Dos años pasan y mucho pasará Dos años pasan y mucho pasará El tiempo es correr en el avión, pasar y mucho pasará Dos años pasan y mucho pasará Y no el tiempo es智vertido